... ... ... ... ... ... quedando en uno de los hoteles en Punta Cana aquí es que lo van a dejar en Valle Ibe y queda como a unos 45 minutos y aquí vamos a tomar el catamarán hacia Isla Saúl y aquí vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!